Pues cantar la pituca en francés, y soy un tongo más, eso para mí, por ejemplo, es una humillación. Está bailando en escala de Richard, grado 6. Es primicia para poder. Dime mambo, que es el peito que es, dime mambo, que es pelar un sofro, que es pelar un pleno, que es pelar un sofro, que es pelar un pleno. ¿Por qué? Mi tocó tu mente. ¿Por qué? Yo y sin chichero no más. Dime mambo, que es pelar un pleno, que es pelar un sofro, que es pelar un pleno. Esto solamente fue un aplauso para él, la dama. Nos acaba de llamar, nos acaba de llamar la embajada de Francia y el embajador acaba de renunciar. Acaba de renunciar, pues este francés ya fue lo más, que muchísimo más tongos, solamente... Si bailan ellos también bailan. Tongo espectacular con la virtud del ritmo. Tengo un alfiler para... Parece que estoy en una matiné. Ay, Dios mío. Me voy, me voy. Me voy, me voy. Espectacular. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Oye, dime si... Oye, dime si...